hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal miren hoy les traemos con mis niños una pues no es receta exactamente pero pues vamos a hacer unos pinitos de navidad con este con esta masa que ya viene preparada vienen así en estos tubitos ahorita se los voy a mostrar y pues más que nada es para pasar un rato divertido con nuestros niños así que les muestro los ingredientes muchas gracias por estar aquí y bienvenidos miren aquí como están viendo yo compré este tubo de masa que ya viene preparada es de roles de canela desde 12 onzas y pues trae 8 piezas para 8 panes de de roles de canela o rollitos de canela así como están viendo por acá tengo esprincos de colores miren son dulcecitos de estos de colores pero pues ustedes pueden usar los que tengan a la mano o los que ustedes prefieran son para decorar miren también voy vamos a usar este colorante vegetal para para cocina son comestibles vamos a usar uno verde y uno amarillo también vamos a usar estos palitos de madera estos palitos son como de paleta que yo los recicle y también vamos a usar papel encerado y pues este también vamos a usar una charola para hornear miren aquí lo primero que vamos a hacer vamos a abrir el tubo de la masa ya preparada miren así como están viendo como les dije trae para 8 panecitos pero yo usé 2 panecitos para cada pinito entonces en total me salieron 4 4 pinitos también trae este tipo crema glaseada es para ponerle encima a los a los pinitos pero ya les voy a mostrar aquí este los vamos a empezar a separar las piezas de del pan ahora lo que vamos a tratar de hacer es irlo haciendo así como están viendo para hacer como una tira larga este para poder formar los pinitos miren aquí como están viendo voy a usar esta tabla y le puse este poquito harina para que no se nos pegue y voy a a estar este estirando la masa así en forma de de rollito así como están viendo y miren este a como le estoy tratando de dar forma al pinito como les dije le tuve que añadir otra pieza de de la masa para que me quedaran un poquito grandecitos y no me quedaran tan chiquitos así como vieron en el en el vídeo entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle el palito de la paleta para que simule el el palo del pinito miren este como el palo de paleta estaba muy largo entonces lo corte a la mitad así como vieron y me aseguré de quitarle que no tuviera ninguna estilla y pues miren así nos quedó no se ve muy bien formado pero ya que están cocinados ya les va a dar la forma miren este ya como les dije me salieron cuatro piezas porque hice dos piezas en uno entonces me salieron nada más cuatro lo voy a llevar al horno ya lo tengo precalentando a 350 fahrenheit y este los vamos a meter por 15 minutos más o menos a cocinar y pues ya les voy a mostrar el siguiente paso miren en lo que están nuestros panes aquí lo que voy a hacer con el glaseado que trae el pan le voy a poner el gel o el colorante verde esto es pues para que de el color el tono en color verde para simular o para pintar más bien los los pinitos obviamente de del color verde entonces pues ya aquí le voy a ir poniendo a hasta que agarre el color deseado así como están viendo miren y miren como ven así quedó muy bien del color verde que a mí me gusta entonces así ya ya lo dejé ya está listo miren aquí ya pasaron los 15 minutos ya los panes quedaron bien cocinados miren como ven aquí los voy a dejar un poquito a que se enfríen para que a la hora de echarle el glaseado verde no se le derrita y se le caiga todo con lo caliente así que voy a esperar un poquito a que se enfríe y ya les muestro el siguiente paso miren aquí ya pasó un ratito ya los panes ya se enfriaron un poco entonces ahora lo que voy a hacer es irle poniendo por encima miren quedaron bien cocinaditos perdón este le voy a ir poniendo por encima el glaseado de color verde poco a poco para este pues para pintarlos como quien dice y este le de la el color del que debe de ser pues del pino verde miren y así nos nos van quedando entonces es lo que voy a hacer con todos con todos los panes y ya les muestro el siguiente paso miren aquí como ven ya le puse a todos así nos quedaron quedaron muy bonitos miren como les digo pues es una actividad que hagan con sus hijos para que se diviertan ellos yo aquí no los saqué porque pues como saben por las reglas de youtube no pueden salir los niños pero ellos me estaban ayudando a hacer estos panecillos y les encantaron aquí como están viendo le estoy poniendo los sprinkles o los dulcecitos de colores para este adornarlos y esta otra cosa pues el color amarillo lo usé para para ponerles según en la puntita del árbol pero pues la verdad que no se no se le vio mucho miren así como están viendo pero si ustedes tienen este dulcecitos en forma de estrella pues se la pueden poner yo en este momento no tenía entonces nomás le quise poner el el color anti amarillo pero como ven pues casi no no se le nota mucho pero este ya ustedes se los pueden poner de otra de otra cosa ya sea de dulce o de fruta le pueden poner la forma de estrella y miren así fue como nos quedaron estos pinitos bien fáciles de hacer y este y pues es una manualidad divertida para pasar con nuestros niños espero les haya gustado y esto es todo por esta o por este vídeo si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo están y pues muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye